Peñalosa y Bolívar, dos grandes incógnitas para la alcaldía de Bogotá por el nuevo siglo. A dos semanas de que se cierra la inscripción de candidatos para la alcaldía de Bogotá, todavía hay dos grandes incógnitas en cuanto a quienes aspirarán a la sucesión de Claudia López en el Palacio Liébano. De un lado está una posible candidatura del dos veces alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa. En varias ocasiones, el exmandatario capitalino y ex precandidato presidencial ha dicho que no tiene la intención de aspirar de nuevo. Sin embargo, en las últimas semanas su nombre sonaba con mucha fuerza y se dice que estaría repensando esa negativa. De hecho, el nuevo siglo le preguntó una fuente muy cercana al peñalocismo, quien dijo que el exalcalde lo estaba pensando y que no había tomado una decisión. Incluso el mismo Enrique Peñalosa le dijo este diario que no había decidido lanzarse. No es correcto lo que se ha hecho", aseveró. Lo cierto es que analistas y fuentes señalan que el Partido Centro Democrático estaría esperando la confirmación de aspiración a la alcaldía por parte de Enrique Peñalosa para otorgarle apoyo político, respaldo que definiría diversos aspectos de cara a los comicios que se llevarán a cabo el 29 de octubre. La otra gran incógnita es quién será el candidato que defenderá las banderas del petrismo en Bogotá. Todavía sigue sonando el nombre del exsenador Gustavo Bolívar, quien renunció al Congreso a finales del año pasado. Si bien es cierto que algunos analistas y dirigentes políticos dicen que podría estar inhabilitado, tanto él como su círculo más cercano insisten en que eso no es así. Sin embargo, Bolívar, quien se ha venido pronunciando sobre muchos temas de la capital del país y que incluso les ha propuesto a algunos candidatos hacer alianzas para mantener el poder de la izquierda en la ciudad, todavía no ha tomado una decisión. Su último pronunciamiento a través de las redes sociales fue el siguiente. Las encuestas en Twitter son objetivas y sus resultados varían de una cuenta a otra. Sin embargo, gracias a las personas que votaron por mí en esta. «Celebro la llegada del embajador Camilo Romero a la contienda y voy más allá. Invito a Jorge Enrique Robledo y a Rodrigo Lara a que hagamos una gran encuesta para que los sectores socialdemócratas tengan una sola candidatura para enfrentar a la derecha. Prometo hacer campaña a quien gane», afirmó. Asimismo, Bolívar sostuvo que en un periodo de gobierno de cuatro años no es suficiente para desarrollar proyectos de largo plazo y transformar las ciudades. En su opinión, en otros países, los alcaldes cuentan con más tiempo para consolidar sus planes de desarrollo. «No es posible arreglar una ciudad como Bogotá en solo cuatro años», indicó el senador en un encuentro en la Universidad de Rosario con el rector Alejandro Cheyne. «Si uno es honesto, la gente no le podría prometer más que decirle que me comprometo a no robar ni un peso y a tratar de estructurar una ciudad para que en veinte años esto pueda cambiar», afirmó la charla con el rector Cheyne, en donde habló de sus orígenes humildes, su trayectoria y su visión política. El escritor afirmó que su campaña a la alcaldía sería un gran reto, porque no pretende hacer alianzas con sectores corruptos de la política. «Yo quisiera intentar hacer el pacto histórico sin concesiones, sin juntarnos con los partidos tradicionales. Prefiero perder que recibir a un corrupto en mi campaña o hacer alianzas con partidos corruptos», afirmó Bolívar. Finalmente dijo que si fuera alcalde de Bogotá, les pediría a la Universidad de Rosario y a otras instituciones educativas que abrieran sedes en zonas periféricas como Suba y Soacha, con el objetivo de generar otras ciudades dentro de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los bogotanos. De otro lado, el Nuevo Siglo conoció que en esta semana el ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estará oficializando su candidatura de nuevo al Palacio Líbano. Como se sabe, Galán, elegido en octubre de 2007, con la mayor votación individual obtenida por su candidatura al consejo en el país, lideró la posición al gobierno del doctor alcalde, Samuel Moreno Rojas, y fue el primero en denunciar las irregularidades en la contratación que derivarían en las investigaciones por el llamado carusel de la contratación. Galán fue candidato a la alcaldía mayor de Bogotá por el partido Cambio Radical en las elecciones de octubre de 2011 y obtuvo una votación de más de 285 mil votos. Según se ha dicho, se decidió por hacer una campaña corta, no solo porque ya es un referente muy cómodo en la ciudad, sino porque tiene una estrategia política y un programa ya definidos para poder empezar a competir en la recta final de la campaña. También se ha dicho en los últimos días que el actual embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, podría estar pensando la posibilidad de renunciar y venir a lanzar su candidatura a la alcaldía de Bogotá, pero en las toldas de la Alianza Verde y el Pacto Histórico todavía se dura esa posibilidad. En la baraja, así las posas mientras se despejan las incógnitas de Enrique Peñalosa y Gustavo Bolívar y se conforma el lanzamiento de Carlos Fernando Galán, por el momento la baraja de candidatos de la alcaldía de Bogotá está compuesta por 10 aspirantes. Por el Partido Alianza Verde están en la contienda los actuales concejales Lucía Bastías, Luis Carlos Lear y María Fernanda Rojas. Asimismo, en el Partido Polo Democrático Alternativo se lanzarán el concejal Carlos Carrillo. Lo apropiará el concejal Heidi Sánchez del Partido Unión Patriótica y el senador del Partido Dignidad Jorge Enrique Robledo. Por el movimiento Más Acciones Menos Rostros aspirará el candidato Nicolás Ramos. Finalmente los candidatos independientes por firma son Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara y Diego Molano.